Thiago Cardoso se va de Peñarol y acá te voy a contar los detalles Hola, yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video Bueno, hablamos sobre esta noticia que me tomó bastante por sorpresa a mi Yo estaba acá sentado, tranquilo, mirando la Champions Estaba mirando el Bayern Múnich contra el Manchester United Que gustó un lindo partido, jugaba a Pelistria y demás Y bueno, me lo puso a mirar y entro a Twitter, normal Y veo esta noticia de Wilson Mendes que lo voy a pasar a mostrar Acá tengo este, fue el tuit que yo vi que dice Thiago Cardoso se irá a préstamo con opción de compra hasta fin de año a Unión Española de Chile Viaja mañana, Randall Rodríguez será el arquero suplente de Peñarol Así que bueno, cuando vi esto básicamente lo que hice un poquito fue buscar rápidamente la liga chilena A ver cómo estaba la Unión Española y acá la tenemos Está Octao con 31 puntos, 46 el primero, 15 por debajo de Cobresal que es el primero No sé muy bien cómo es la clasificación acá en Chile, no sé si hay un campeón directo o algo parecido Porque pide caídas que clasifican a Playoff y esas cosas, no sé acá cómo es en la Liga de Chile sinceramente Tenemos los partidos acá, los últimos partidos El último que es este de acá contra la Católica 2 a 2 Perdió contra el Copiapó Perdió con Guachipato, perdido con Magallanes Perdió con Magallanes otra vez, ah eso de la Copa de Chile Le ganó el Audax, perdió con Everton Un equipo que viene bastante en D, la verdad hoy por hoy Pero bueno, más allá de eso, la noticia referente a Peñarol Tiago Cardoso se estará yendo No sé cuál será la opción de compra, el monto de esta opción de compra Pero bueno, veremos Yo creo que el más beneficiado acá sin duda es Randall Rodríguez Que era tercer arquero, no era muy tenido en cuenta Ahora pasará a ser tenido en cuenta Y bueno, más allá de la Copa Uruguay Eso que justamente es lo que yo hablaba antes De que un miedo que yo tenía era que no le dieran la oportunidad a Randall en Copa Uruguay Y que jugara a Tiago Cardoso Ahora con esta noticia ya sabemos que no va a ser así Y bueno, Randall Rodríguez va a tener su lugar ahí O capaz que Randall empieza a rotar en la Liga, en el Campeonato Uruguayo Y le dan la Copa Uruguay a Jonathan Lima o a Morgan, el arquero de la tercera también Veremos cómo se va armando eso Pero bueno, la noticia de hoy es Tiago Cardoso se va de Peñarol a préstamo a la Unión Española Y bueno, veremos si el equipo chileno termina ejecutando después la cláusula o no Y si deja de ser jugador de Peñarol Y se convierte en jugador oficialmente Que la Unión Española se convierta en dueño de la ficha de Tiago Pero bueno, como siempre es un videito rápido con esta noticia Que a mí me tomó bastante por sorpresa De hecho hoy iba a subir un video sobre estos amistosos Que está jugando Peñarol Que hoy juega contra Piramar Tiene un amistoso contra Progreso también en estos días Y va a ser un video sobre eso Pero bueno, me tomó esta noticia por sorpresa Y bueno, terminamos subiendo este video Y bueno, mañana probablemente haya video hablando sobre estos amistosos Pero bueno, como siempre un like en la suscripción salió un montón Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!